Señor, el Partido Reformista Social Cristiano y el PRI, Partido Revolucionario Independiente, así era, se llamaba, se llama el PRI, eligen a Luis Abinadel como candidato presidencial para las elecciones del 2024. La Convención Nacional Ordinaria Miguel Salazar, Miguel Tiburcio, del Partido Reformista Social Cristiano PRSC, escogió ayer domingo al presidente Luis Abinadel como su candidato presidencial para las elecciones del 2024. En la convención a la que asistieron alrededor de 2.000 delegados de todo el país y de las filiales del exterior, también fueron seleccionados un total de 1.017 candidatos para las elecciones municipales y congresuales del próximo año. Entre los candidatos proclamados figuran cuatro senadores, más de una veintena de diputados y centenares de candidatos a cargos municipales, entre los que figuran alcaldes, regidores, directores de distritos, vocales y otros. Asimismo, el Partido Revolucionario Independiente PRI también anunció este domingo la proclamación del presidente Luis Abinadel como candidato oficial a la presidencia de cara a las elecciones de mayo del próximo año. La actividad en la que el mandatario estuvo ausente fue encabezada por el presidente del Partido Trajano, Santana, quien manifestó que el acto oficial se estará realizando en el próximo mes de noviembre. Ahí están las imágenes de ambas actividades. Y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la elección de Luis Abinadel como candidato presidencial del PRSC y el PRI para las elecciones del dos mil veinticuatro? Yerlian Lantiga. Bueno, estamos en democracia. Cada partido del sistema, si me puede traer un poquito de café, te lo agradezco, por favor. Cada partido del sistema tiene el derecho de elegir a quien entienda como su candidato presidencial de acuerdo a sus intereses y eso es importante, eso es lo que permite la partidocracia. En el año dos mil veinte, el partido reformista llevó al ex presidente, como candidato presidencial, al ex presidente Leónel Fernández, recuerdo que es un acto muy interesante. Sin embargo, en esta ocasión significa que no van a apoyar a Leónel y entonces van a apoyar al presidente Luis Abinadel, lo que significa que Leónel, entiendo, tendrá una baja por ahí. En una ocasión también fueron aliados al PLD, recuerdo que es válido porque es la democracia, los partidos están en el derecho de aliarse con la persona que entiendan, con el partido que entiendan y evidentemente el reformista necesita tener oxígeno y evidentemente tiene que hacer alianzas con otro partido. Y qué mejor, yo en esa posición lo haría con el partido que está en el poder, dejémonos de cosas, porque en política se hace lo que conviene, ¿verdad? Entonces usted no se va a aliar con el que va a perder, por ejemplo, o con el que tiene menos fuerza. Y entonces es lógico que este partido haga alianzas con el partido que ahora mismo está más fuerte. Hay que decirlo, el PRM está en su momento, está en su momento y hoy, 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 yo no sé mañana. Yo no veo posibilidades de ningún otro candidato de derrotar a Luis Abinadel, sea en primera vuelta o sea en la segunda. Yo creo que independientemente de todo lo que pase con la situación económica y todo, hay que ser objetivo. Luis Abinadel, hasta el momento, tiene la delantera en esta carrera electoral, vamos a llamarle así, hasta el momento, y vamos a ver qué transcurre. De manera que es válido, válido, es correctísimo. Muy bien, muy bien. José Manuel. Veo válido también que estos partidos hayan escogido al señor presidente, actual presidente de la República como su candidato presidencial. Ahora, déjenme un sabor un poquito amargo porque vemos como estas organizaciones, el PRI, el Partido Reformista Social Cristiano, otrora partidos muy sólidos, muy fuertes, se han convertido en una especie de partidos rémora. La rémora son unos pececitos que se pegan a la barriga de los tiburones y se alimentan de lo que los tiburones sueltan, de las boronas que sueltan los tiburones. Entonces, vemos los movimientos de esos partidos, principalmente del PRI, se han caracterizado por eso, de buscar a qué tiburón se le van a pegar para lograr su propósito. ¿Sanguijuelas? Bueno, también caerían dentro de esa categoría, partidos sanguijuelas, en cierto modo, porque una vez se pegan de su huésped, chupan. Y digo que deja un sabor amargo porque, viendo la trayectoria de ambos partidos, el Partido Reformista Social Cristiano, el glorioso Partido Reformista Social Cristiano, después de que falleció su principal líder y, evidentemente, razón de existencia, el doctor Joaquín Balaguer, ha dado muchos tumbos y se ha, como organización política, ha perdido mucha fuerza, mucha, mucha fuerza. Si bien en algunas provincias todavía mantiene una presencia, mantiene figuras y mantiene líderes, ya no es lo que solía ser. Por eso, José Manuel, la excusa más que te interrumpa, es que no es bueno los cacicascos. Por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo está creando un cacicasco. Es decir, aquí es con un cacique. O es Lionel, o será luego el hijo de Lionel. En el PLD era Danilo y Lionel. Ahora es Danilo. No, 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 yo te estoy diciendo el daño que le hace. Pero, por ejemplo, cuando tú te vas al PRM, no hay cacicasco. Y eso tenemos que analizarlo políticamente. Tiene candidatos potables ahí para cuando Luis Abinader no sea, entonces tiene otros. Ahí está Carolina, está el propio Guido, David. A ese punto voy también. El caudillismo fue un fenómeno que dominó la política luego de la caída de la dictadura de Trujillo. Pero hemos visto como por razones de tiempo y razones naturales, ciertos caudillos han ido desapareciendo. Como Joaquín Balaguer, que un amigo mío de Santo Domingo dice que fue ido a destiempo. Ah, a destiempo. Pero luego de ahí, vemos también que el nuevo liderazgo se ha ido desarrollando de manera muy tímida. Hay fenómenos en Latinoamérica que ya se está viendo como un cambio de liderazgo, se están viendo caras nuevas dentro de la política. Pero aquí en República Dominicana todavía los viejos litorales de la política gravitan en el ejercicio de esta ciencia en el país, de esta actividad. Y los más jóvenes surgen, pero se mantienen como de manera tímida. Y vemos que todavía figuras como Leonel Fernández, Danilo Medina, el propio Luis Abinader, que no cae dentro del liderazgo nuevo, porque Abinader está desde muy joven en las líneas políticas del país, tienen mucho más fuerza que el liderazgo emergente. Esta sociedad necesita nuevos líderes con visiones, digamos, un poquito más acercadas a la realidad que se vive en estos tiempos. No es que, por ejemplo, Leonel Fernández, que es un líder de muchas luces, el propio Luis Abinader y los demás que se postulen a la presidencia de la República, no es que esos líderes no tengan una visión, digamos, ajustada a los tiempos. Pero sí, se necesita ya haber un relevo. Esperamos que los jóvenes se animen más a entrar a las líneas políticas y tomar esos espacios. Bien. Carolina. Bien, muchachos. Si bien es cierto que el fin de toda organización política o partido político es lograr su objetivo de permanecer en el poder o llegar al mismo, hay una línea que desde el punto de vista de la ética se supone que debería de ser, que no lo es, sobre todo en nuestro país. Esos partidos, tú decías, no sé qué palabra usaste, un pez o algo así, yo le llamo, esos partidos minoritarios que lo que le gusta es estar enquistados en el poder, o como podría decir, tal vez Amado, pegados. Le dicen también partidos palanca, pero hay algunos que yo no veo cuál es el empuje. O pegados a la teta del gobierno, y discúlpenme el término. ¿Por qué? Porque ellos solo se adhieren al partido que está de turno y el que ellos saben o entienden que va a permanecer en el poder. Yo entiendo que definitivamente en nuestro país debería desregularse el tema de los partidos. Buscar el mecanismo, cuidando todo el tema de la democracia, del que quiera tener o formar o crear una organización. Pero aquí hay una cantidad de gente, o todo el que quiere, forma una organización política con tres gatos, o dos gatos, o él y tal vez un hijo, o la esposa, o cinco gente del barrio, y ya tienen un partido. Todo el que ha tenido un cargo público, que se sale porque ya no le conviene estar ahí por una u otra razón, forma un partido. Y tú los ves levantando la mano del presidente o el que ellos entienden que va a ganar. Criticando a César Valentín. Yo voy a poner la foto de él. Ese altruismo del cual ellos venden y exhiben, sabemos que no es cierto. Yo entiendo que un partido y un presidente que habla tanto del cambio y de la transparencia y de la honestidad, y que un bandido que le esté levantando la mano y que su subconsciente lo engañe y diga, nosotros vamos al poder y tenemos que estar en el tren gubernamental, algo así, fue que dijo el señor Sorrilla Osuna, que tuvo que retractarse al país porque le cayó todo el mundo encima. Pueden ir poniendo las imágenes, muchachos. Peor fue el presidente. Peor fue el presidente. Sí, es un tema del momento. Tiene que ser una gente que tenga muchos pantalones para decirle, Pérez, no, yo no me levante la mano. Eso se arma antes de, tú no puedes ir ahí sin saber lo que va a pasar. Sorrilla Osuna se disculpa tras pedir cargos al juramentar al presidente. Pero Sorrilla lo traicionó el subconsciente. Pero esta cantidad de partiduchos, desde la justicia social del señor César Valentín, ese que supuestamente le entregaban para el partido los 20 millones semanales, y que Pagán dijo y lo mencionó y que estuvo su nombre en todo este escándalo de soboro y de recibir dinero de manera ilícita, es hoy el que está preocupado por la nación y que salió del PLD porque sabe que ya no iba para ningún lado, forma un partido político y hoy está levantándole la mano al PRM. Pero no solo es ese, muchachos. Yo quiero citarle a ustedes la cantidad de partidos que no conoce nadie, que hoy le están levantando la mano al presidente Luis Abinader, pero mañana se la van a levantar al que va a ganar. Y esa gente no está ahí por altruista. ¿Usted lo ve haciendo política? ¿Usted lo ha visto al partido, por ejemplo, PDP, PAL, PCR, PNBC, UDC? UDC. Señor, escuchen para que por lo menos ustedes tal vez lo conozcan ahora. Aquí hay un partido que tiene un nombre contundente. ¡Pum! ¡Pum! Ahora el JS, o el JC, Julio, Justicia Social, JS. Pero nosotros tenemos más de 20, 30 organizaciones políticas minoritarias. Esas llamadas biságaras. Hay uno que se llama FUI, Frente Unido Independiente. Entonces, amado, la verdad a mí no me parece ni correcto, ni me parece válido, desde el punto de vista de la política dominicana, que nosotros tengamos que tener esta cantidad de gente que solo lo que busca es beneficiarse y enquistarse en el poder. Son un grupo de... Gracias, Carolina. Póngale usted el nombre. No lo diga. Fulvio, adelante. Pero Carolina. Ustedes riembros que saben que me da. No, no, pero claro. Hay... Estamos contigo. Son 28 partidos. 28. 28. Reconocidos por la Junta. Mal no recuerdo. Y la Junta tiene un mecanismo de aprobación que dentro de los prerequisitos está un límite de firmas que ellos tienen que tener como miembros. No sé cuál sería el límite, no recuerdo. Creo que son 200.000. Hay un límite de firmas y un límite de locales que deben tener. Que no tienen nada, ni locales. Y como novedad... Busca los locales, McClory, de esos 28 partidos. Ede Morrison también, que alquiló ahí en la Salceda una caseta de metal. Eso iba a decir, que hay ahora furgopartidos. Llegan furgones, contenedores de carga y hacen ahí un local de partidos. Lo más importante es el seguimiento. Parece que la estructura de seguimientos están débiles. Muy débiles. Dentro de la Junta Central Electoral para seguir la... a estos partidos que cumplan con esos requisitos. No cruzan los padrones. Para que puedan tener realidad. Tú sabes cómo ellos consiguen 200.000. En el tema de... En el tema del PRI. 200.000. Que fue una historia de división interna del PRD. Y el PRI vino a surgir como la representación de Jacobo Masluta. Y ellos, a partir del 2000, empezaron a... A partir del 96, empezaron a unirse con el PLD. Se da la situación que los hermanos, las rencillas, las diferencias son más fuertes y menos reconciliables que con una persona en particular. Entonces el PRI se unió todos esos años al PLD. Prácticamente lo que está haciendo Trajano Santana ahora es volver a su familia. Es volver al PRM. Que es la parte social y de conceptos y de temas más comunes. Entonces el tema también radica, Carolina, en la importancia del 5%. Porque los partidos que adquieren el 5% tienen derecho, como partido mayoritario, a mayores asignaciones presupuestales del Estado. Entonces ahí se la juega, por ejemplo, un Miguel Varga, que es un hábil empresario, y siempre anda buscando ese porciento. ¿Para qué? Para mantenerse dentro de lo que son las asignaciones como partido mayoritario. Es una empresa jugosa, ¿eh? Cuando se tiene un partido pequeño con pocas responsabilidades. Es una multidepata de Peña Gómez. Fue Peña Gómez que trajo ese sistema. En este tema de la unión de los partidos, evidentemente que el liderazgo de nuestro presidente Luis Abinader es un liderazgo fuerte, es un liderazgo que ha alcanzado y mantiene esos niveles de aceptación que si las elecciones fueran hoy, pues ganaría en primera vuelta. Y los partidos ven eso y analizan los datos. Se espera que 17 partidos apoyen al PRM. Imagínate esa boleta dibujada con la cara del candidato presidencial Luis Abinader en 17 posiciones. Y las primeras, que tiene que ver con el partido reformista, tiene que ver con el PRM. Bueno, pues es una también impresión contundente. Ahí está el caso también de la percepción de tener ese valor dentro de la disposición de escaños en esa boleta. No solamente la cantidad de votos que esos partidos puedan ofrecer, sino más bien esa percepción que se da hacia afuera de la unificación de todos estos partidos en torno a un candidato. Entonces, con eso tú me quieres decir que es mejor, en este caso, cantidad que calidad. Bueno, puede ser que algunos de ellos tengan calidad superior a muchísimos otros partidos. Lo que sí yo te aseguro es que se hacen todos los cabildeos necesarios para buscar alianzas. Ayer domingo era el último día de cerrar las alianzas. Y esos cabildeos es buscando precisamente el fortalecimiento de candidaturas. Miren, el problema está en lo siguiente. Los números no dan. Los números no dan porque si usted reparte entre 200 o no reparte, si usted le suma a 28, 200, da 6 millones de personas, lo que están inscritos en los partidos. 6 millones. Es que hay una cantidad de 8 millones de electores casi ya. Sí, sí, pero espérate. El PRM no tiene 200 mil gente. ¿Qué no? No tiene 200 mil gente. ¿El PRM? El PRM no tiene. ¿Cómo así? 200 mil gente. Tiene mucho más. Lo mismo pasa con el PLD. Lo mismo pasa con la fuerza del pueblo. Lo mismo pasa con el Partido Reformista. Todos esos partidos rebasan con... ¿Dónde? ¿En los partidos? Cuando tú sumas las 200 mil firmas que debe tener cada partido para poder ser aprobado. ¿Y tú estás creyendo eso, amado? No, no, yo te estoy hablando de lo que dicen las normas. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo le decía a Fulvio, Fulvio sabe muy bien cómo es que esos partidos llegan a ser aprobados. Los partidos grandes que tienen negociaciones con ellos y que los van a apoyar son los que le prestan los datos, el padrón. Y con ese padrón, como no hay cruce de padrón, tú no te acuerdas que una vez se habló de eso, de que había que cruzar los padrones de los partidos. Sí, el famoso cruce de padrón. Era precisamente para evitar eso, pero a ellos no les conviene, a la mayoría de los políticos no les conviene. No les conviene a los que tienen el partido como un negocio, como una compañía propia, ni tampoco le conviene al partido que va a ser apoyado porque perdería esa oferta que plantea Fulvio. O sea, la percepción de que tengo mucha gente apoyándome. La mayoría, eso es un burdo negocio. ¿Producto de qué? Producto de que el partido político tiene una asignación de fondo del Estado. Y nosotros, como ciudadanos, como ciudadanos, hemos sido unos pendejos que nos hemos pasado la vida subvencionando a bandoleros, a bandidos, a asaltantes de camino que nos roban nuestro dinero, nuestros impuestos impunemente, de manera legal. Y si no, pregúntenle a Bacho, pregúntenle a Bacho que Bacho va, Bacho fue y se metió uno millón en los bolsillos. Mire, a mí lo que me duele es el criterio. A eso era que yo me refería. O sea, aquí no hay un nivel mínimo de comedimiento para levantarle la mano. Porque una gente que se considere seria no se deja levantar la mano de todo el mundo. Si tú te consideras ser una persona dentro de lo mínimamente correcto, tú vas a dejar que un delincuente te levante la mano ante un evento público. Y no me refiero al caso de Luis Javina López del PRM, porque esa es la norma política en la República Dominicana. Entonces, esto es lo que vemos cada proceso electoral. Y lamentablemente no se vislumbra cambio.